Y Faru presenta a Marlene Fernández, finalista del concurso nacional de oratoria. Hola, mi nombre es Marlene Fernández, represento orgullosamente la comarca de Cunayala. Tengo unos padres maravillosos y ocho hermanos que me ven como su ejemplo a seguir. El lema de mi comunidad es, Nervuagan Sikrimaketsate, los nietos de Nele no se rinden. Y esto me da fuerza y entusiasmo para afrontar este desafío. No te pierdas la gran final este domingo 19 de noviembre a las 6 de la tarde en una gran cadena de televisión, radio e internet.